Creeper Creeper Ya tenemos 3 Vamos Vamos Mira Pico de amante Ya podemos ir al nether Vamos Claro que hay obsidiana mirad poco obsidiana que hay aqui Es que leo todo detrás tuya ¿Qué? 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 ¿En qué capa estamos en menos 53? No hago nada Estamos en la capa menos 53 ¿Qué cosa? Viene Usame atrás Ya voy a ir haciendo un cofre para guardar lo que no necesitemos ahorita ¿Qué? ¿Qué? Chicos Oh, 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 oh. Oh, 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 oh O sea, nosotros Nosotros La aldea está en la capa 64 O sea, estamos a más de 100 bloques por debajo A la hora que me caigo No, hay que letras No, hay que letras No, no No, hay que letras No, hay que letras No, hay que letras Sí, por si tienes algo ahí para cocinar Que lo cocines Sí, verdad No, hay que letras Gracias Gracias No, hay que letras ¿Qué? 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 ¿No? ¿No sabías? Eh, más diamante Hacia acá Ustedes aquí están No, hay que letras No, hay que letras No, hay que letras ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Uno? ¿Dos? Ok Ya tenemos uno Así que vamos a ir guardando esos Ah, ok Ah, ok No lo sé No lo sé Creo que tengo para hacerme un reloj ¿Qué? Sí, el puntico Sí En la cruceta Si lo ves ahí Te ataca Pero si lo ves así Como de reojo No te va a atacar Qué le da ¿Coño? Ah, no Es veloz Actética con pegarlas con la mano es suficiente así no gastas usos de de la espada las slimes más chiquitas se mueren de un solo golpe más más chiquitas 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 ¿Estás escuchando álbum? Madre araña Filo de puta Esto es muy grande ¿Cómo se cierra el reloj? Mira Ya casi se está... ¿Puedes ver la obra que es en mi mano? Viste Ya está como que oscureciendo ¿Puedes ver la obra que es en mi mano? Toma, mira Que ya está... ¿Ves aquí en medio? Literalmente está atardeciendo ¿Ves? Se está moviendo hacia la noche Es que se está anochecheando Anoche... Anocheciendo ¿No? De todas formas No necesitamos dormir Ya pusimos antorchas ¿Qué? ¿Qué? Hacia allá Agarramos esta cascada de aquí y luego agarramos la otra de al lado y salimos Ya venimos aquí Dale, va Ya venimos aquí, ok? No Ya venimos aquí No 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 menos alendo a comenzar un mundo nuevo